¡Suscríbete! 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 De la vez que aparece como una linterna. Te presentamos Wallah, una tarjeta Mastercard gratis y una app para manejar tu plata mucho más fácil. Simple, sin complicaciones ni letránica. Para tener tu Wallah, solo necesitas tu DNI y ser mayor de 13 años. Vas a poder hacer compras por Instagram o en cualquier comercio de Argentina y del mundo que acepte Mastercard. Recordá, si acepta Mastercard, acepta Wallah. Para usarla antes tenés que cargarle saldo y no acercar por transferencia bacana, pago fácil o rápida. A mí me falta un montón para tener 3 años. Como 6 años más, más o menos. Si quieren que haga más virus como estos, ya saben, dejen Suray o Me Gusta, no me importa que sea. Y comenten como Mateo o como mi mamá, como todo.